Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de limpieza. En este videíto les quiero presentar la historia de Caitlin, nuestra segunda enfermita de cáncer beneficiada con limpiezas gratuitas. Ella tenía un problema de grasa en su cocina. El resto del departamento estaba un poquito bien, pero tenía bastantes problemas en su cocina. Por ejemplo, tenía este zinc que no estaba funcionando y por lo tanto no estaban lavando los trastes. Tenía la campana llena de grasa porque ella ya tiene bastante tiempo enferma de cáncer y no le ha podido dar el mantenimiento como se debe. La estufa también estaba bastante descuidada. Mira los quemadores. Y bueno, entre otros detallitos que tenía alrededor de su cocina que aquí te voy a enseñar cómo lo resolvimos. ¿Qué fue lo que utilizamos para esta limpieza? Para esta limpieza yo utilicé removedor de grasa industrial color morado, CEP, esa es la marca. Para grasa así de difícil, yo le pongo mitad de agua y mitad de grasa. Déjalo remojando de 3 a 5 minutos. Y usa guantes porque sí es un limpiador corrosivo y te puede empezar a picar en las manos. Esta cocina y el departamento completo son muy pequeños y el espacio es muy reducido. Así que tratamos de hacerlo de una manera en que no nos sintiéramos que estábamos molestando bastante a nuestra enfermita. Así que lo primero que hicimos fue destapar el lavabo porque ella tenía bastantes trastes sucios. Y si no podíamos lavar los trastes sucios, no podíamos despejar el área tampoco. Ya una vez que lo destapamos, lo lavamos de manera normal con ajax y con una esponja azul de Scott Bright. Y ahora sí vamos a dejar remojando aquí los quemadores de la estufa para que la grasa esta que está pegada se vaya despegando. Vamos a dejarlo de 3 a 5 minutos y vamos a revisar si ya está listo para empezar a lavarlo. Y aquí nos vamos a pasar a los cajones de la cocina. Como ya te mencioné anteriormente, Caitlyn tenía un problema de grasa no solamente en la cocina, también en las paredes, en todos lados. Así que tuvimos que hacerle una limpieza profunda. Y empecé de arriba hacia abajo. Esto quiere decir que los cajones van primero, las paredes, los ventiladores, todo lo que esté en la parte de arriba. Esto para que no vayas a tener que limpiar dos veces cuando el líquido y toda la suciedad esté escurriendo. Y obviamente despeja tu área primero para que no estés llenando todo de limpiador. Ya una vez que limpiamos toda la parte de arriba, voy a ponerme a lavar todos los trastes. Empezando por las parrillas de la estufa. ¿Por qué por ahí? Porque las parrillas de la estufa va a tener bastante basura y me va a dejar el lavabo lleno de grasa. No quiero arriesgarme a que todo se me vuelva a ensuciar si lo dejo aquí estilando. Así que voy a empezar primero con las parrillas y después con los trastes normales. Ya una vez que hice esto, entonces sí voy a poner todos los trastes en su lugar para poder hacer espacio. Recuerda que es un lugar muy pequeño, entonces no tengo mucho espacio para maniobrar. Así que estoy limpiando y organizando al mismo tiempo. Ya una vez que no tengo trastes ni nada que organizar aquí arriba, entonces sí empiezo a limpiar cosa por cosa y la vuelvo a acomodar en su lugar. Mira qué bonita está quedando esta cocina. Caitlyn quedó súper contenta con el resultado final y la verdad yo también porque no me lo esperaba. Si te preguntas cómo limpié la estufa, la limpié con unos pads de acero inoxidable grado 4 veces 0, o sea 0, 0, 0. Estas son especiales para cristales o para este tipo de estufa. No te lo va a rayar, descuida. Puedes utilizarlo de manera normal. Yo solamente usé un pads de estos y utilicé el desengrasante de Zep. Y mira qué bonita quedó. Traté de hacerle una limpieza profunda porque sí tenía bastantes restos de comida, pero este limpiador es buenísimo. Mira la campana. Estaba bastante amarilla de tanta grasa de todo este tiempo y afortunadamente pudimos salvarla. Ya ahorita te muestro el resultado final que la verdad dejó muy contenta a nuestra enfermita. Y como sugerencia personal, déjame decirte algo. No dejes solitos a tus enfermitos. Ellos ya tienen bastante lidiando con su enfermedad. No pueden ocuparse de este tipo de cosas. Pero también si no tienen una casa limpia, eso los empieza a deprimir. Así que échales una manita y visítalos de vez en cuando. Y si mi video te gustó, no olvides dejarme una reacción. No olvides suscribirte a mi canal y espero verte en el siguiente. Hasta la próxima.